Domingo, ¿qué fue lo que le pasó? A mí me atracaron en la calle Hungría, chuve a satélite sin fuego ahí, frente a frente a la piscina que estaba del otro lado del canal, pero a mí me atracaron de este lado. ¿Qué le quitan ellos? Me quitaron el motor, un Benji 150 negro. ¿Qué tipo de anda tenían ellos? Ellos sacaron una pistola y me caían a apuñalar. Cargaban un cuchillo y un puñal. ¿Y el patrullaje por esa zona? El patrullaje por esa zona es nulo. No hay policía que te protejan a uno porque no están haciendo el trabajo. ¿Qué llamado le hace a las autoridades sobre eso? Es como el país más parado. ¿Cómo? ¿Qué llamado le hace a las autoridades sobre eso? Bueno, yo quiero que el presidente de la República trabaje con la delincuencia porque no hagamos nada con... que el que sale a buscar su comida tenga que perder su vida y perder la pertenencia que tiene. Porque lamentablemente, quizás ellos quieran trabajar, pero no se está haciendo nada ahora mismo. No se está haciendo nada. Mira, yo salí a buscarme el pan y cada día, mira, trabajo en el sitio dominicano. Y lo que pude llevar para mi casa fue la muerte y todo lo que pedí. Y no, y me les afué porque me caían a apuñalar, pero me les afué y me les afué y no que dejé que me quitaran mis pertenencias que caigan encima, pero de todas maneras, me quitaran mi motor, que era lo que yo tenía para el bastón de yo trabajar. ¿En cuánto está valorado su motor? El motor está valorado en... Cuando lo compré, costó 47 mil pesos el motor. Un Benji 150, 2019. Ok, repítame su nombre. El nombre mío es Domingo Fría. ¿Domingo Fría dónde fue esto? Eso fue en la Manzana 18, su casa satélite de 100 fuegos. ¿En la satélite? Frente ahí a la piscina, como el que va pegado al canaje ahí, como la provincia del canaje. ¿Puso la denuncia ya usted? Sí, ya puso la denuncia y ahora voy a la entrega de papel aquí. Y aquí voy para el cuartel de Ciencuegos. Yo estuve en el cuartel temprano, y fueron conmigo, me dijeron un tono, y me dijeron que tenía que dirigirme aquí. Ok. Están continuando con el proceso, voy a llevar el papel y ahora voy a ver qué se puede hacer. Ok. Pero en Paracrujaje estamos, no tenemos, no tenemos paro. no tenemos paro de nadie. No podemos trabajar. Atacaron siete también de switch la semana pasada, en cuatro motores. A mano de mano, la copintola, que andan en mano. Cuatro motores. A ver qué sabe cómo está. Va a ver que se enuncian de trabajo también, porque no puedo salir así.